Toda la región de los Llanos Orientales está en vilo por cuenta de los cierres viales. Son millones de personas y diferentes sectores económicos los que se han visto afectados por estas contingencias. Esta es la magnitud del daño en el puente Los Grillos que colapsó el día de ayer. A esta hora, una comisión del Ministerio de Transporte y del INVIA se están en la zona evaluando la situación. Por otra parte, en la vía Bogotá-Villavicencio, los transportadores que esperan en la carretera ya están desesperados, sin saber cuándo se abrirá la vía. Mientras tanto, nuestros periodistas están listos con estas y más noticias Caracol del Día, pero comenzamos con Diego Aguilar, que se encuentra cerca al puente Los Grillos. Diego, ¿ya se encuentra allí también la comisión del gobierno en el lugar? Alejandra, muy buenas tardes. Efectivamente, ya se encuentra esta comisión por parte del gobierno nacional, la encabeza del ministro de Transporte, William Camargo, y también la directora del INVIA. Con ellos se encuentran acompañados el gobernador de Boyacá y también del Casanare, hablando con la comunidad, que son los principalmente afectados por la caída de este puente Los Grillos, ubicada en esta zona de Cuciana, exactamente en el sector, en este punto principal, el director colombiano. Lo que se ha mencionado precisamente es buscando soluciones para garantizar la movilidad a este departamento de Boyacá con Casanare y los Llanos Orientales. Justamente, frente a estas soluciones, ya se empiezan a dar los primeros anuncios, en este caso por parte del ministro de Transporte, William Camargo, como la habilitación de pasos peatonales y también de vehículos pequeños. Pero escuchemos lo que en estos momentos dice el ministro de Transporte, William Camargo. Va a habilitar una condición de operación para peatonales y para vehículos pequeños. Vamos a restablecer el tema de los Alpes y adicionalmente tenemos que revisar la conexión por la Oranza Grande. Ella tiene unas condiciones de restricción de capacidad por sección vial en algunos tramos, eventualmente posibles afectaciones en estructuras, entonces tendríamos que establecer una restricción de carga. Eso se está revisando ya por equipo de limpias y adicionalmente, que eso también es una redundancia, aunque no pega directamente con Pajarito y Agua Azul, la vía de Bogotá-Villavicencio. Esperaríamos el miércoles tener una alternativa que nos libere parte de la presión que hoy en día está teniendo el corredor del Cisga. Es que desafortunadamente las tres vías que conectan esta zona están siendo afectadas por temas de ola invernal, por temas de estabilidad de obras y también por temas sísmicos. Eso lo tenemos que agenciar de corto plazo y las zonas de largo plazo están previstas. Sobre los factores que llevaron precisamente a la caída o el colapso de este puente, pues hay muchas situaciones, pero lo que sí, claro, es que ya se habían hecho varias advertencias por parte de los mismos gobernadores, tanto de Boyacá y Kazanaref, sobre las deficiencias que estaba presentando este puente Los Grillos. Hablamos con algunos expertos para que nos explicaran lo sucedido con este puente. A simple vista, el puente Los Grillos era una estructura sólida, que fue construida por el consorcio Cusiana, conformado en un 60% por la compañía Con Concreto en 2013 e inaugurado en 2014. Pero así quedó tras el colapso que se presentó hace un día, en una de las vías convertida en arteria principal para la movilidad desde y hacia el centro del país, dejando afectados a los departamentos de Boyacá, Kazanare, Arauca, Bichada y, por supuesto, el meta, que desde hace varias semanas depende de esta vía alterna. Con la fractura total de la comunicación vial surgen varias hipótesis y versiones. Por un lado, estas imágenes reportadas por la comunidad que dan cuenta de los daños que ya presentaba la estructura y que fueron ratificados por los gobernadores de Boyacá y Kazanare que pidieron en 2022 una revisión urgente. Se había anunciado de casi hace un año atrás. Yo creo que es una vía de mucha trascendencia para el departamento y para la región, pero que vemos con muy malos ojos que el INVIA no haya tenido la pertinencia. Y por el otro, un elemento que, según el ministro de Transporte, fue el que más pudo haber incidido, el sismo del pasado jueves que sacudió el centro oriente del país. ¿Pero qué dicen los expertos y analistas en temas de infraestructura y geología? El puente tenía como unas deficiencias en sublineación y tenía unas aberturas considerables. Eso básicamente lo que indica es que la fundación de las pilas, en este caso las columnas que sostiene el puente, seguramente el terreno se fundó y empezaron a moverse en un proceso que nosotros llamamos reptación, que es un movimiento de tierras lentamente. Las pilas se movieron y al moverse las pilas, pues la continuidad, digamos, del puente y la continuidad estructural del mismo, pues se ve comprometida. Claramente se evidencia que falló, como en muchas obras de Colombia, en la falta de un análisis geológico, geotécnico riguroso. Vemos que ya había un daño estructural del puente anteriormente y ocurrió días antes un sismo. Acuérdese que cuando ocurre un sismo no necesariamente tiene que ser inmediato el efecto, puede ser días posteriores, por las réplicas, porque el terreno, porque el puente se ha debilitado. Dos situaciones que surtieron este efecto, pero una de ellas, atender las advertencias del colapso, hubiese podido prevenir este daño mayor, que parece no tener solución pronta, pues se calcula que tomaría entre 12 y 18 meses reconstruirlo. Por supuesto, estaremos muy atentos de las conclusiones que entregue esta comisión del gobierno nacional, liderada por el ministro de Transporte y también la directora del INVIAS, y también de la mano de la comunidad, quién son los que realmente se ven afectados por cuenta de este bloqueo, tras la caída de este puente que impide el paso desde Boyacá hacia Casenaria. Algo muy importante para terminar es las vías alternas, para que lo recuerden las personas que transitan por este punto del territorio colombiano, transversal del Cisga, Bogotá-Guateque, Aguaclara-Yopal, y otra vez la ruta Libertadores, Sogamoso-Benén, Socha y Zacamá. Esto para aquellos que transitan por este punto del territorio colombiano.